Hola, mi nombre es David Rentería y les voy a contar el príncipe de cangrejo. El cuento se trata sobre un señor que era de bajos recursos y que estaba pescando. Pues lanzó su red y encontró algo muy, pero que muy pesado. Después de haberlo levantado, encontró un cangrejo grandote. Vio mucho dinero en eso, así que fue al palacio del rey y tocó sus puertas. El rey salió de su palacio y le dijo que quería. Entonces el vagabundo le pidió que si le podía vender el cangrejo al principio, el rey no quiso. Pero luego vino su hija, la princesa. Y la princesa sí lo quería ya que se pasaba todo el reto en el estanque viendo los peces. Así que le dijo a su papá que si lo podía comprar. Entonces su papá no tuvo más remedio que comprarlo. En un par de días, la princesa ya sabía todo sobre el cangrejo. Que le gustaba comer, que le gustaba cuál libro le gustaba que le leyese. Hasta que un día no apareció después de las tres de la tarde. Y luego al día siguiente aparecía. Eso casi siempre le pasaba. Hasta que un día un vagabundo tocó la puerta. La princesa le dijo que quería. Entonces el vagabundo estaba pidiendo limosna. La princesa le lanzó una bolsa de dinero, pero que cayó en un foso. Entonces el vagabundo se lanzó hacia ese foso y llegó hasta el agua. Empezó a nadar para agarrar esa bolsa de dinero. Y cuando salió la bolsa de dinero, salió en un estanque. Y ahí vio al cangrejo grandote, que estaba encima de un hada. El hada le tocó el caparazón. Entonces abrió el caparazón del cangrejo y salió un hermoso joven. Se sentó en una silla de madera. El hada invocó comida y ahí empezó a comer el joven. Después de haber comido, se volvió a meter en el caparazón del cangrejo. Y la princesa, o la hada, se subió encima del cangrejo y se fueron directo al estanque. El vagabundo se metió otra vez al estanque a buscarlos. Y empezó a persiguirlos detrás de él, tanto que llegó al palacio del rey. Salió del estanque del rey. Y ahí la princesa, como estaba viendo sus peces, gritó tan fuerte por el miedo, que el pobre vagabundo se asustó peor. El vagabundo le explicó todo y la princesa le dijo que si al día siguiente lo podía demostrar. Así que ella le iba a acompañar. Si quieren saber cómo termina, vengan a la biblioteca y lean este libro. Se los recomiendo.